En la línea de punto de los productos que hacemos de punto tenemos en lana merino este tipo de conjuntos que como veréis son como hechos a mano, evidentemente son hechos a máquina, ya los hacemos aquí, pero sí que dan este toque un poco artesano. Tenemos un jersey abierto por detrás que empieza en la talla un mes, que sería para muy recién nacido, el pantalón largo, tenemos el cubre pañal, este jersey es el mismo pero en otro color, la chaquetita que va encima, los patucos en todos los colores con el detallito de los botones en madera que también dan este toque rústico y tendríamos como novedad el gorrito con las manoplas también a juego. Aquí tenemos una variedad de colores también muy interesante.